... Madre mía, de mi vida. ¿Esto qué es? Qué guarería, madre de Dios santísimo. Y claro, creo que se va a enterar. Claro, pero así... Eres un cuadro y un asqueroso. ¿Me puedes explicar qué hacía esta entrevista de maricones en tu habitación? Ni mamás ni puñetas. Y encima de maricones. A menos fueran putas, pues serían mujeres. Pero no maricones. O es que vas a asuntar que eres tú también un maricón. No son mías. Ah, no son tuyas, son mías. Pero mírame, háblame. Pero qué es lo que he hecho yo de esta vida? Nada más que trabajar para que estudies. ¿Eh? ¿Y me lo pagas así? ¿Así me lo estás pagando? ¿Eh? ¿De loco de qué vas? No, no son tuyas, son mías. Que por la noche me pongo en la cama a ver maricones. Hombre, por favor, por favor. A mí me gustan los tíos, no los maricones. ¿Eh? Mamá, te estoy diciendo que no son mías. ¿Pero se puede saber qué he hecho yo de esta puñetera vida para que tú me lo pagues así? Lo único que he hecho es trabajar, fregando suelos y de todo para que estudiaras. Y tú estando ahí en tu revista de maricones, hombre. Si a mí me lo fueron de ti, ¿eh? ¿Cuál es que eres un maricón? ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Eh? Ahora me consulta que eres un maricón. ¿Eh? Tienen muy poca vergüenza. Y se acabó. Y aquí es la casa. Esto no va por él. Pero, déjame en paz. Si no te interesa a la calle. Déjame en paz, mamá. Es mi vida, ¿vale? Déjame en paz. Es mi vida. Tu vida, pues tú mira la boca fuera de mi casa. En mi casa no quiero estar por ganas.